si eres de los que le gusta las cosas a su medida este es tu vídeo muy buenos días para todos ustedes como cada mañana siempre ha coroado para ti en esta ocasión los metros de madera con una precisión impresionante además ya trae incluido su propio óxido no te tienes que preocupar porque ya trae el óxido incluido y para medir exactamente 96 pies aquí tiene esta hermosa y cómoda para medir mira para esto que barbaridad como siempre te recordamos que estamos en vivo en todas las redes sociales el gran coleccionista de cuba te desea a ti y a toda tu familia que tengas un excelente y maravilloso día bendiciones para todos